Bueno, buenas tardes a todos los que estéis conectados y a los que nos veáis luego en diferido. Estamos esta tarde con Sebastián Morales Esteve, que nos va a explicar un webinar sobre eventos Scrum y planificación ágil. Ya estuvimos con él en otro webinar anterior sobre también planificación ágil de proyectos. Y bueno, Sebastián es un experto en metodologías ágiles, es coordinador de IT en acción, ingeniero técnico informático y Scrum Master. Y bueno, es una persona que sabe muchísimo sobre planificación ágil y que, bueno, nos va a aportar mucho su webinar. Así que, Sebastián, si te parece, te dejo con la presentación. Muchas gracias, Rosario. Buena presentación, como siempre. Vale, buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Rosario, hoy lo que nos trae es hablar de los eventos de Scrum. ¿Vale? Vemos en el webinar anterior lo que era la planificación ágil, ¿vale? Cómo se debía de planificar si queremos trabajar como un equipo ágil. Y para poner en marcha el proyecto y ejecutar bien Scrum, bien la metodología Scrum o cualquier otra metodología ágil, pues lo mínimo que podemos conocer es, pues eso, cuáles son esos eventos, ¿vale? Cuáles son esas reuniones, cuáles son esos elementos, esas herramientas que utiliza la metodología, en este caso Scrum, para desarrollar precisamente, pues esa filosofía que vimos en el webinar anterior. ¿Vale? Así que no me extiendo más. En la presentación ya me ha presentado perfectamente Rosario y lo que quiero es que nos dé tiempo al final para hacer esa dinámica en la que poner en práctica lo que veamos en la introducción un poco sobre los eventos. ¿Vale? La idea, bueno, pues que el webinar pues dure eso, una hora y algo, ¿vale? Entonces queremos, quiero reservar al menos media horita, si no 20 minutos para hacer la dinámica. Yo creo que lo importante es practicar y realmente poder interiorizar los conceptos que vamos a tratar, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a echar la idea, voy a intentar ser lo más conciso y lo más breve posible en la explicación para que nos dé tiempo después a poder completar la dinámica y es donde realmente vamos a sacarle partido a lo que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, una cosita que he comentado con Rosario, que prefiero que me interrumpáis en cualquier momento para cualquier pregunta de algún concepto que no se entienda o algún concepto que os choque o algún concepto que no lo acabáis de ver. Entonces, mejor que dejarlo para el final porque al final nos liaremos, haremos la dinámica y al final pues todo el mundo tiene que irse y terminamos por hacer dos preguntas rápidas y tal y se quedan muchas cosas en el tintero. Si alguien tiene realmente una duda, prefiero que me la comentéis, ¿vale? Me paréis, me levantéis la mano y sobre la marcha lo vamos viendo porque posiblemente sea una duda que no tengáis solo vosotros, sino que tengan algunos compañeros también de los que están asistiendo a la webinar. Así que sin problema, me levantáis el micrófono o levantáis la mano y vamos viendo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. ¿A qué venimos? Vamos, venimos a ver los eventos de Scrum. ¿Eso qué significa? Venimos a ver cómo se trabaja en agilidad, otra vez. ¿Vale? Venimos a ver cómo debe de trabajar en vez de comportarse un equipo ágil para realmente sacarle partido a una metodología que parece ser que consigue mejores resultados que la metodología tradicional en el entorno en el que realmente se desenvuelve. En el otro webinar os comenté al principio que en un entorno muy estable donde se tenga clara certeza de lo que se quiere, no hace falta la agilidad, no hace falta Scrum. Para eso cogemos cualquier metodología tradicional, ¿vale? Y seguro que marcamos la fase, marcamos los hitos, hacemos la planificación y ganamos en productividad y en rentabilidad del proyecto. Ahora, en el momento en el que estamos en un entorno que no es tan certero, un entorno en el que puede haber cambios a lo largo del desarrollo del producto, en el que quizás el producto final tampoco se tiene del todo definido, sino que hay una idea importante, bastante madura, pero todavía no está terminada de trabajar. Ahí es donde realmente entra el concepto de las metodologías ágiles y del trabajo en agilidad. Eso en un proyecto, ¿vale? Ahora, en una organización, yo considero que en el mundo en el que vivimos actualmente, en este mundo buca, en el mundo donde la tecnología va a velocidades, bueno, algo fuera de lo normal y donde además el cliente exige, porque tiene muchísima información y lo que te pide hoy dentro de una semana ya le parece que eso es antiguo y que quiere otra cosa. Ahí es donde las organizaciones en general, no ya solo la gestión de proyectos, sino las organizaciones en general, creo que tienen que dar un paso hacia la agilidad, hacia la organización ágil, ¿vale? A trabajar de esta manera, a trabajar en equipos autogestionados, en trabajar en entornos colaborativos, ¿vale? Y tener estructuras más horizontales y menos verticales. Pero bueno, eso es algo que irá madurando poco a poco, pero claro, al final sacarle partido, sacarle rentabilidad a una metodología que está basada en esos conceptos en organizaciones que no son ágiles, que seguimos manteniendo cierta rigidez jerárquica y que realmente las direcciones no apoyan realmente la incorporación de la agilidad como un elemento beneficioso a la organización, los proyectos con Scrum al final no funcionan, ¿vale? Entonces, bueno, voy a entender que estamos dando pasos hacia eso y lo que vamos a ir viendo en cada uno de los eventos, pues va a ser precisamente poner en práctica esa filosofía que vimos y esa forma de planificar y esa forma de estimar y esa forma de trabajar que vimos en el webinar anterior, ¿vale? Suponiendo que vamos a tener esa capacidad de poder hacer las cosas como se hace en la filia, ¿vale? Por eso la primera diapositiva que pongo es esta. La calidad y los resultados, la calidad de los resultados de cualquier sistema depende del nivel de conciencia de las personas que los formamos. Si no tenemos claro el entorno que nos rodea, ¿vale? Si no realmente tomamos partido en poner los medios para dar la mejor solución a ese entorno, podemos hacer las cosas o intentar hacer las cosas como queramos, pero al final seguramente no terminen saliendo como deben de salir, ¿vale? Ahora, si estamos en un entorno como el que he dicho, en un entorno buca, en un entorno de ambigüedad, de complejidad, de cambio, si queremos seguir haciendo las cosas con metodologías más o menos estáticas y predictivas, pues tenemos un problema, las cosas no van a salir. Ahora, si adoptamos una metodología ágil, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando en una metodología ágil. Tenemos que cambiar el entorno, ¿vale? Para trabajar realmente en una metodología ágil. Si no, estaremos trabajando con herramientas ágiles, estaremos diciendo, como dije el otro día, estamos intentando hacer agilidad, pero no somos ágiles y no vamos a conseguir los resultados que se consiguen con ágil. Pero, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi entorno? ¿Me interesa o no me interesa la metodología ágil? ¿Me interesa o no me interesa trabajar en agilidad? Si es que sí la respuesta, pues vamos al lío. Si no, oye, pues nos quedamos trabajando como estábamos trabajando y punto. Lo que pasa es que en el entorno en el que nos movemos, es evidente que hay que cambiar cosas, ¿vale? Y ahí nos metemos ya en Scrum. ¿Vale? Scrum, supongo que la mayoría ya habéis tenido contacto con él. Si no, con otra metodología ágil como Lean. Seguramente con Lean hayáis tenido bastante más contacto por los sectores en los que posiblemente es mobile. Pero bueno, Scrum al final es una metodología que se liga mucho, se identifica mucho con el desarrollo de software, ¿no? Con la tecnología, ¿vale? Pero que no tiene por qué ir de la mano de un proyecto tecnológico o ir de la mano de un desarrollo de software para realmente poder trabajar un equipo en Scrum. ¿Vale? Al final el trabajo en Scrum es un trabajo colaborativo, como ya os comenté, y es un trabajo en el que la filosofía Lean se puede decir, porque realmente la filosofía Lean se pone en práctica de una determinada forma, con un determinado método. ¿Vale? El método básicamente es el que vamos a ver hoy y vamos a ver los eventos y tal, pero el método es lo menos importante. Lo importante es hacer lo que representa la metáfora de Scrum. La metáfora de Scrum es la melea de rugby. Es decir, todo el equipo trabajando, empujando en la misma dirección para conseguir el objetivo, que es la bola en el caso de una melea. ¿Vale? En el momento en el que falla uno de los eslabones de la cadena, en el momento en el que falla uno de los eslabones de esa melea, la melea se cae. ¿Vale? Si habéis visto algo de rugby, pues voy viendo que la melea hay veces que se hunde por el medio, otra vez se rota o gira hasta que se cae. Y eso es porque hay eslabones débiles que van fallando. Si todos empujamos en la misma dirección, con la misma energía, es decir, para conseguir ese objetivo, conseguiremos ese objetivo, conseguiremos ese objetivo con mayor rentabilidad, con menor coste, etcétera, etcétera, con el objetivo que nos planteemos. Porque va a ser el objetivo, nos lo planteamos nosotros y nos comprometemos con ese objetivo. Esa realmente es la filosofía ágil. ¿Vale? ¿El cómo hacerlo? Bueno, Scrum es un método. ¿Vale? Más. ¿Vale? La importante es la base. Por eso empiezo por los valores y principios de Scrum, que son realmente los que tenemos que poner en práctica. Y el primero que yo pongo siempre, en cuanto a los valores, es el respeto. ¿Vale? El respeto porque es fundamental establecer el respeto como leitmotiv, como elemento clave y básico de un equipo ágil, de una organización ágil. ¿Vale? No podemos pensar, como solemos hacer normalmente, en que, bueno, claro, que un equipo ágil se autogestiona. Y yo, ¿cómo sé realmente cómo es la productividad de ese equipo? ¿Cómo ese equipo está trabajando? Y si hay alguien por ahí en el equipo que está de brazos caídos y prácticamente se leí que hace las tareas fáciles y quitándose de en medio y tal, eso no es la filosofía. ¿Vale? Tenemos que, lo primero, tener respeto con respecto a los compañeros del equipo. Y si estamos trabajando en esta metodología y con esta filosofía es porque todos estamos aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento y estamos poniendo al servicio del equipo todo nuestro saber. Si partimos de que eso no es así, pues entonces empezamos mal. ¿De acuerdo? Luego, el respeto por encima de todo. Pero incluso, como pongo ahí, con el product owner, que es el cliente. ¿Vale? Respeto con el cliente. Los proyectos muchas veces se caen, o muchísimas veces se caen, porque se falta el respeto con el cliente o del cliente hacia el equipo que está desarrollando el producto. ¿Vale? En el momento en el que el proyecto tiene el más mínimo problema, ya el cliente empieza a intentar ahorrar costes, empieza a intentar, o nosotros intentamos cubrir costes porque sabemos que la cosa no, y empezamos a ponerle palitos en la rueda al asunto. Estamos faltando al respeto, al pacto, al acuerdo que hicimos al principio, de que todos estábamos alineados con un objetivo que es el desarrollo del producto que se quiera conseguir. Luego, el respeto es fundamental. Si lo pensáis fríamente, lo pensáis bien. La mayoría de los proyectos que realmente terminan muriendo o teniendo unos resultados no óptimos, es porque en algún momento se ha terminado faltando al respeto. Bien, internamente dentro del equipo o bien hacia el cliente o del cliente hacia nosotros. Luego, el respeto es fundamental. Después, la responsabilidad y la autodisciplina. Estamos hablando de que los equipos ágiles son equipos autogestionados. Por lo tanto, son responsables de su trabajo, de sus tareas, y tienen que ser autodisciplinados para llevar a cabo esa tarea. Pero autodisciplinados y autorresponsables, por decirlo de alguna forma, no podemos tener una disciplina impuesta. Es decir, no, no, tú tienes que hacer esa tarea en dos horas y la tienes que entregar mañana antes de las 11 de la mañana. Perdona, ni yo te he estimado que esta tarea voy a tardar en hacerla en dos horas. El compromiso mío con la tarea, por lo tanto, es nula y porque tú lo digas, ¿no? ¿Vale? Es decir, claro que si es el jefe, pues habrá que hacerla y habrá que intentar tenerla antes de mañana a las 11 de la mañana. ¿Vale? Pero eso es una disciplina impuesta. ¿Vale? Así no funciona en un equipo artista. Pues aquí eres el que se compromete a tener esa tarea mañana a las 11 de la mañana. No esa persona, sino todos los miembros del equipo. Y entre todos nos ayudaremos y nos apoyaremos para tener esa tarea mañana a las 11 de la mañana. Porque es el compromiso que hemos adquirido como equipo. Sobre la responsabilidad y la autodisciplina, fundamental. El trabajo enfocado a un conjunto de características, ¿vale? Y orientado hacia el valor para el cliente. Siempre el objetivo nuestro es aportar el máximo valor al final del producto final del proyecto al cliente. ¿Vale? El valor es algo fundamental. Todo lo que hagamos, y vamos a ver hoy en distintas reuniones, va a estar enfocado hacia el valor. ¿Vale? Y enfocado hacia el valor no significa solo que, bueno, tengáis un poquito el objetivo en mente y tal. No, no, no. Sino que cada una de las tareas, todo el trabajo, tiene que estar enfocado hacia ese valor. Y el enfoque, además, es enfoque en una tarea. Es decir, yo me pongo una tarea, la empiezo y la termino. Porque si yo me pongo con la tarea a la que se le ha dado una estimación y esa estimación no la cumplo, posiblemente no lleguemos a conseguir el objetivo, no aportemos el valor al cliente. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una tarea, sé que la tarea la tengo que hacer en dos horas, pues me tengo que poner enfocarme con esa tarea y empezar a determinarla. Y si veo que a la hora veo que no voy a cumplir con la estimación, llamar a cualquier compañero y que alguien me ayude para conseguir, entre los que podamos, tener esta tarea en el tiempo o la estimación que se haya decidido. ¿Vale? Luego, el enfoque es fundamental, tanto en la tarea como en el enfoque hacia el valor que hay que aportar al cliente. Y eso yo sé que es complicado porque cuando trabajamos en proyectos, que levanten la mano aquí los que tengan un solo proyecto. ¿Vale? O sea, podemos contarlo con menos de los dedos de una mano. Posiblemente tengamos dos, tres, cuatro, cinco proyectos en paralelo ahí y que no nos da la vida para poder llevarlos al día y tal. ¿Vale? Bueno, pues cuando yo me cojo una tarea de un proyecto, me olvido de los demás. Me tengo que poner con ese proyecto. Ni incidencias, ni urgencias, ni reuniones, ni nada. Me pongo la tarea, la empiezo y la termino. Enfoque. Fundamental. ¿Vale? Y después unido al enfoque, el compromiso. Porque todo va de la mano. La responsabilidad, la autodisciplina, el enfoque va para cumplir nuestro compromiso. ¿Nosotros hemos comprometido con el cliente a entregarle al final del sprint o en la entrega X del producto algo concreto y que tiene que estar terminado? Sí. Pues ese es nuestro compromiso. Tenemos que cumplirlo. ¿Cómo? Como podamos. ¿Vale? Trabajando cada uno como pueda, como sepa, con la experiencia que tenga o ayudándose y apoyándose en el resto del equipo. Que es lo fundamental. Aquí la cuestión es crear apoyos para generar ese entorno de aprendizaje que hemos hablado tantas veces en los seminarios. Entonces, el compromiso es el objetivo principal. ¿Vale? Es decir, yo tengo un compromiso con el cliente y ese compromiso lo tengo que cumplir. ¿Para eso qué tengo que hacer? Responsabilizarme de mis tareas, autodisciplinarme para cumplir esas tareas, enfocarme en las tareas y respetar a los compañeros y respetar al cliente. ¿Vale? Esos son los valores de Scrum. ¿Vale? Y eso lo tenemos que poner en práctica en todas las reuniones. Vamos a ver ahora cada una de las reuniones. En todas las reuniones tenemos que ponerlo en práctica. ¿Vale? Principios. Los principios van unidos a los valores porque es el cómo se ejecuta el trabajo. ¿Vale? Y eso quizá no dependa tanto de la parte personal de cada uno del equipo, sino un poco también de que nos permitan hacer las cosas así. ¿Vale? También es donde entra un poco la responsabilidad de la organización en permitir que el equipo realmente trabaje en agilidad. El primero es la delegación de atribuciones, el empoderamiento del equipo, el permitir que el equipo sea realmente autoorganizado, autogestionado. Si el equipo no es autogestionado, señores, el Scrum no funciona, agilidad no funciona. El equipo tiene que autogestionar, tiene que cumplir los compromisos que ellos se comprometan a tener, no a los que se haya comprometido el gerente de la cuenta o el jefe de proyecto. El compromiso es del equipo completo. Todo el equipo se compromete en tener una tarea hecha, tener una entrega en un momento determinado y es el equipo el que está comprometido con eso. Pero para eso tenemos que permitir al equipo autogestionarse, para conseguir ese objetivo. ¿Vale? Si no, complicado. Segundo, transparencia. Transparencia, visibilidad del proyecto. No hay que ocultarle nada al cliente. De hecho, el cliente, como pongo arriba, es un miembro más del equipo. ¿Vale? Al cliente es uno más y, en consecuencia, aporta igual que cualquiera al equipo. Vamos a ver la reunión de retrospectiva. La reunión de retrospectiva tiene que estar presente el cliente. No sé, Sebastián, es que la reunión de retrospectiva no va a sacar los trapos sucios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues ya está. Pero el equipo, el cliente es un miembro más del equipo. Y también dirá cómo se puede mejorar las cosas. Y también dirá y también aportará soluciones. Pero para eso tenemos que tratar al cliente como uno más del equipo. Para eso tenemos que ser transparentes. Tenemos que darle toda la información. Y el proyecto tiene que ser visible. ¿Vale? Si no, complicado. Y por último, la inspección y adaptación constante. ¿Vale? Si es algo que caracteriza a la agilidad y a Scrum, concretamente, es que vangamos a introducir cambios a lo largo del proyecto. Luego hay que ir inspeccionando el proyecto, hay que ir inspeccionando con una tarea y adaptándose a esos cambios que pueden venir. O adaptando las tareas en función del cumplimiento de ese compromiso o de ese objetivo que tengamos en la siguiente entrega. ¿Vale? Inspección y adaptación. Y eso se hace diariamente en una reunión que se llama el daily. ¿De acuerdo? Vamos a ir concretando exactamente en qué tarea estamos, cómo la estamos llevando, y cómo la estamos haciendo y qué posibles obstáculos podemos tener para cumplir el objetivo o el compromiso que nos hemos adquirido. ¿Vale? Luego esta inspección y adaptación constante es ineludible. ¿Vale? Que no diga que Scrum o la agilidad es una metodología relajada, una metodología en la que, bueno, no hay control, no hay... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay una inspección y una adaptación constante de cada una de las tareas del sprint. O si no estamos trabajando en sprint porque ya somos maduros en Scrum, pues en el desarrollo del producto que sea. ¿Vale? Valores y principios de Scrum. Fundamentales. Aquí esto lo vamos a tener que poner en práctica en todas las ceremonias, en todos los eventos de la metodología. ¿Vale? Como he dicho antes, en cualquier momento levantamos manos, me preguntáis y... Y todo esto. ¿Vale? El framework de Scrum. Pues hay una serie de roles, una serie de reuniones, una serie de artefactos. ¿Vale? Más o menos lo habremos visto en casi todas las ponencias relacionadas con agilidad. ¿Vale? Vamos a centrarnos hoy en la parte central, la parte de los eventos, la parte de las reuniones. ¿Vale? Pero bueno, vamos a comentar un poco porque esas reuniones se llevan a cabo o las llevan a cabo cada una de las personas del equipo a través de sus roles. Y, evidentemente, se fundamentan o se tienen que dejar que quedar plasmadas en los artefactos. ¿Vale? Proles. Los conocemos, seguramente. ¿Vale? Tenemos al dueño del producto, el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo del producto. ¿Vale? Esos son los tres roles principales que hay en Scrum. Después hay otra serie de stakeholders que están alrededor, como en cualquier proyecto, y que lo importante es tenerlos ahí motivados y de la mano para que nos ayuden y para que nos aporten a las soluciones, a los problemas que se vayan desarrollando, que vayan produciendo a lo largo del desarrollo. ¿Vale? Pero el equipo de Scrum, el equipo del proyecto, está formado por el Scrum Master, el dueño del producto y el equipo de desarrollo. ¿Vale? ¿Qué son roles? ¿Qué es posible? ¿Qué personas no sean distintas? ¿Es el dueño del producto del Scrum Master del equipo de desarrollo? ¿O sí? ¿Vale? Normalmente el Scrum Master suele ser parte del equipo de desarrollo. El Product Owner, el dueño del producto, suele ser alguien más externo, pero en ocasiones también forma parte del equipo de desarrollo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, estamos hablando de roles. ¿Y estos roles, cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tienen? El Scrum Master. El Scrum Master es el que vela por la metodología inicialmente, pero al mismo tiempo, el que libera los obstáculos del equipo y motiva al equipo para que, se produzcan los resultados que realmente se consiguen con la metodología. ¿Vale? Es básicamente el líder servil del equipo. Es el que permite liberar los obstáculos, sobre todo en un equipo que empieza, que no tiene conocimiento de la metodología. ¿Vale? Evidentemente tiene que hacer andar al equipo en la metodología y irle liberando los obstáculos. Eso lo vamos a ver en el Daily. En el Daily vamos a ver con qué obstáculos nos vamos encontrando en cada una de las ejecuciones de cada una de las tareas. Y el Scrum Master tiene que anticiparse, si es posible, a eso. Evidentemente tiene que ser una persona experta en el tipo de proyecto, en la tecnología y, por supuesto, en Scrum. Si no, es complicado que se vaya anticipando a esos obstáculos. La idea es que el equipo cuando estima, estima suponiendo que está en el entorno ideal, que no va a tener obstáculos, va a tener las herramientas, ¿vale? Que conoce las soluciones o conoce la tecnología, ¿vale? Entonces, si se encuentra con obstáculos o si puede haber obstáculos, eso va a retrasar, evidentemente, la estimación que se haya hecho y el objetivo que hayamos propuesto o nos hayamos comprometido. Si nos podemos anticipar a esos obstáculos y los vamos liberando, pues evidentemente podremos conseguir más fácilmente nuestro objetivo. Bueno, pues esa es la labor del Scrum Master, fundamentalmente. El Product Owner, el dueño del producto, pues básicamente colaborar con el equipo y concretar bien las historias de usuario, concretar bien los requisitos. Pero fijaros que lo primero es colaborar con el equipo. El Product Owner es un miembro más del equipo. El cliente es un miembro más del equipo. Pero esa persona que pone el cliente como su representante dentro del equipo de Scrum es un miembro más del equipo y, por lo tanto, tiene que colaborar con el equipo. Tiene que estar a disposición del equipo, ¿de acuerdo? Tiene que trabajar codo con codo con el equipo. Si eso no se produce, os aseguro que los proyectos no salen bien, ¿vale? El máximo índice de no consecución exitosa de proyectos, la causa principal es que el Product Owner no colabora con el equipo, no está trabajando con el equipo. El equipo no puede disponer del producto, ¿vale? Y después, perdón, y después es la concreción de la historia de usuario. Es decir, los requisitos tienen que concretarlos bien. Tiene que conocer bien cuál es el requisito, qué es lo que se pretende, cuál es el objetivo del requisito. Tiene que tener clara la visión del producto para poder concretarlo correctamente. Si no, mal. Muchas veces tenemos historias de usuarios o requisitos que están poco definidos. Le preguntamos al Product Owner y no es capaz de dar una respuesta. Tiene que consultarlo con el director financiero, con el director comercial, con el director de producción o quien corresponda. Eso del Product Owner no nos va a valer mucho porque necesitamos una persona que conozca y que sepa, que tenga claramente clara la visión del producto. Tiene que concretar claramente las historias de usuario para poder después llevarlas a cabo en tareas pequeñitas para poder desarrollar un sprint como se debe de desarrollar en Scrum. Y por último, el equipo. El equipo que tiene que ser, como hemos dicho, autogestionado y que estima, planifica, se compromete, ¿vale? A través de una medida de esfuerzo, no de una medida de tiempo. Por eso los tiempos, el diagrama de GAN, por eso la planificación temporal en Scrum no existe, no existe el concepto tiempo como tal, ¿vale? Este concepto es esfuerzo y se estima en esfuerzos, se estima en puntos de historia, que es esfuerzo para poder conseguir o conseguir exitosamente las tareas del público, ¿vale? Desde ese punto de vista, el equipo, lo único que tiene que hacer es autogestionarse para conseguir los compromisos a los que llega con el cliente porque él mismo es el que ha dicho que eso lo va a hacer con tal esfuerzo, ¿vale? Con lo cual es sencillo. Yo creo que yo, en mi entorno ideal, sin obstáculo importante, soy capaz de desarrollar X puntos por sprint, pues me comprometo a esos X puntos por sprint con el cliente, ¿vale? Y esa estimación es exacta, por lo tanto, de alguna forma. Podemos pensar que eso no es exacto. El cliente se conoce, conoce su capacidad, perdón, el equipo conoce su capacidad, ¿vale? Y es capaz de estimar su esfuerzo, ¿vale? Si eso lo tenemos claro, las reuniones que vamos a ver a continuación van a estar clarísimas y se van a desarrollar de una forma ágil, nunca mejor dicho, ¿vale? Si no tenemos esto claro, tenemos un problema porque se eternizarán las reuniones, los daily en lugar de 15 minutos durarán dos horas, no se estará aplicando bien la metodología, con lo cual los resultados no se... ¿Vale? Pero son los roles principales. Y después tenemos una división en roles que se hace siempre en las metodologías ágiles, que son los cerdos y las gallinas, ¿vale? Los cerdos y las gallinas no es más que una forma de identificar a los roles o las personas incluso que están muy comprometidas con el proyecto o simplemente implicadas en el proyecto, ¿vale? Aquellos a los que de alguna manera el proyecto les puede tangencialmente tocar en algún punto o los que realmente tienen que estar comprometidos porque les va la vida en ellos para que si el proyecto se termine ejecutando y termine siendo exitoso y si no, tiene un problema, ¿vale? Muchas veces no contamos en los proyectos con esos stakeholders que son clave para el éxito del proyecto. Y esos stakeholders son cerdos. Los stakeholders son elementos clave para que el proyecto llegue a terminarse exitosamente. Si no los tenemos identificados, malamente vamos a poder contar con las aportaciones de esa persona o de ese rol, ¿vale? Tenemos que identificar esto como el análisis de riesgo en las metodologías tradicionales, ¿no? El análisis de stakeholders, el análisis de riesgo, pues igual, pues esas personas que pueden apoyar al proyecto favorablemente, hay que tenerlas en el proyecto, ¿vale? Hay que cuidarlas, ¿vale? Y el equipo, por supuesto, será cerdo porque le va la vida en ellos porque el proyecto depende de lo que hagan ellos. Y el product owner, evidentemente, también porque es el que realmente necesita el producto, ¿vale? Pero después hay alrededor mucha gente que en muchas ocasiones son cerdos y que se nos escapan. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando invitamos a clientes, a usuarios, a las reuniones, es por algo, ¿vale? Es para implicarlos en el proyecto, ¿vale? Para que tomen confianza del proyecto, para que vean que el proyecto se está desarrollando correctamente y en consecuencia podamos tirar de ellos y seguramente nos aporten soluciones que al final le van a aportar mayor valor al producto, que es lo que intentamos conseguir. Por eso la división entre cerdos y gallinas. Cerdos son los que están realmente comprometidos e implicados y las gallinas los que no. ¿Vale? Bueno, pues con estos roles, vámonos a por las reuniones y los eventos. El proceso de Scrum, proceso de Scrum en Scrum técnico, que en Scrum técnico es más o menos una metodología que seguramente conocéis casi todos, que es cuando un equipo empieza en Scrum y tiene que calcular su capacidad y saber exactamente cuál es su nivel de esfuerzo para conseguir hacer las tareas, ¿vale? Para eso se conciben los sprints. El tiempo fijo de un sprint es para que el equipo vaya calculando su velocidad y sepa que trabaja a X puntos por sprint, ¿vale? Una vez que el equipo ya tenga clara esa capacidad, ya los sprints sobran. Ya puede ir trabajando en incremento continuo, que sería realmente la filosofía ágil, ¿no? La filosofía de Scrum. Trabajar en incremento continuo significa ir cogiendo requisitos y haciéndolo, ¿vale? A la misma velocidad, incluso ir mejorando esa velocidad. Y por eso se trabaja en agilidad con un proceso de mejora continua siempre por detrás con esa reunión de retrospectiva para ver cómo podemos mejorar nuestro día a día, ¿vale? Pero el proceso no es más que un proceso que se define en un tiempo para una iteración, para una entrega, por el hecho de ir identificando esa capacidad del equipo, esa velocidad, ese nivel de esfuerzo del equipo para poder adquirir compromisos fundamentalmente. Entonces, el proceso lo explicamos rápidamente. Tenemos un Product Backlog, ¿vale? Que es la lista de requisitos del cliente, del producto, ¿vale? Que iremos cogiendo e iremos metiéndolos en sprints, iremos metiéndolos en iteraciones. Una vez que yo tengo de ese Product Backlog, mi requisito, la historia de usuario, y la meto en un Sprint, tengo que dividir ese requisito en tareas técnicas para llevar a cabo ese requisito. Eso conformará el Sprint Backlog. El Sprint Backlog es la lista de tareas del Sprint, que son realmente las que hay que implementar para terminar el producto que queramos terminar al final del sprint, ¿vale? Tiempo del Sprint, normalmente entre dos a cuatro semanas, un mes, un mes y algo, pues sí, podemos irnos un mes y una semana, un mes y dos semanas al principio porque los equipos tienen que calcular esa velocidad y tal. Después intentemos que sea menos de un mes, porque la historia principal para conseguir el máximo valor para el cliente es que el cliente me dé feedback de lo que yo le voy entregando. Introduzca cambios que le mejoren el valor de ese producto final. Cuanto más temprana sea la entrega, mayor feedback me va a dar el cliente, ¿vale? Pues mejorará más el producto. En consecuencia, por lo tanto, las entregas tienen que ser cortas. Se estima de entre dos a cuatro semanas porque exigir a un equipo verde, novato, en Sprint dos semanas, pues casi que un suicidio, ¿no? Porque no está acostumbrado a trabajar en tareas pequeñas, no está acostumbrado a dar resultados tan rápidamente como en dos semanas algo que realmente funcione, que pueda presentarle al cliente. Por eso se abre un abanico de dos a cuatro semanas, siendo un tiempo flexible, ¿vale? Porque lo que hay que identificar aquí realmente es la velocidad del equipo, ¿vale? Durante esas dos a cuatro semanas, ¿qué tenemos que hacer? Daily, todos los días, reuniones de inspección y adaptación constante de esas tareas que se van desarrollando, ¿vale? Ahora veremos cómo se haría ese daily y en qué consistiría ese daily. Pero todos los días que el equipo tiene que reunirse, 15 minutos nada más, bueno, una reunión rápida, corta, para saber el estado del proyecto y así estamos todos perfectamente informados de en qué punto están cada una de las tareas y sabremos si tenemos que ayudar a un compañero, si tenemos que apoyar a otro o si nos tienen que apoyar a nosotros, ¿vale? Y al final de las dos a cuatro semanas, pues tenemos el incremento, ¿vale? El incremento es ese artefacto que es el resultado del sprint, porque es un incremento de valor para el cliente, ¿ok? Vale, pues este dibujo que yo supongo que ya más los habéis visto en alguna ocasión que otra, para desarrollarlo tenemos que tener una serie de reuniones. La reunión de sprint planning para planificar el sprint, para crear esa lista de tareas, ese sprint backlog. Por ejemplo, las reuniones de daily, la reunión de review o de presentación del resultado del sprint al cliente, ¿vale? De ese incremento al cliente, ¿vale? Y después la reunión de retrospectiva para ver cómo mejora, ¿vale? Pues esas son las reuniones y los eventos que vamos a ver. Concepto marco, el sprint. ¿El sprint qué es? Pues el tiempo, el periodo de desarrollo del producto. ¿Son de dos a cuatro semanas? Se estimará inicialmente cuatro, después tres, después dos y media. Iremos diciendo más o menos algo concreto dentro de esa flexibilidad. Tampoco le podemos decir al cliente, de dos a cuatro semanas te presento algo. Más o menos en tres semanas, más o menos en tres semanas y media, más o menos en dos semanas y media. Y el más o menos es día arriba, día abajo, tampoco, ¿vale? Pero un periodo más o menos flexible en el que se va a desarrollar el producto. El producto en esta iteración, ¿vale? Ese es el periodo de, ese es el sprint, ese es el marco. Proyección corta de dos a cuatro semanas, siempre de dos a cuatro semanas para calcular la capacidad del equipo y todas las tareas que haya que hacer para terminar esa entrega tienen que estar definidas como tareas dentro del sprint, ¿vale? El análisis, el diseño, las codificaciones, las pruebas, pruebas de calidad, pruebas de aceptación de usuario, lo que haga falta. Pero todo tiene que estar perfectamente indefinido, incluso la documentación que hay que entregar, como en cualquier proyecto, vaya, que esto no es ni más ni menos que una metodología de gestión de proyectos. Por lo tanto, en un sprint, que es como un hito de un proyecto nuestro, tradicional, pues yo tengo que meter todas las tareas necesarias para que la consecución de ese hito, de ese sprint, sea el presente, ¿vale? Por lo tanto, entregamos con todas las tareas realizadas, ¿vale? En ese marco del sprint, las dos a cuatro semanas. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por tener una lista de requisitos que nos ha dado el cliente, ¿vale? Y que de esa lista de requisitos tenemos que coger alguna para implementar el primer sprint, ¿vale? El primer sprint, ¿vale? Esa lista de requisitos es la entrada al sprint planning, a la planificación del sprint, ¿vale? Cuando yo tengo que empezar a desarrollar el producto, pues tendré de la lista de requisitos, el requisito que más valor le da al cliente, el requisito más importante para el cliente, sea el que entre en el primer sprint, ¿que caben más? Cometeremos más, ¿que no? Cometeremos ese primer requisito, ¿vale? Siempre el que mayor valor le da al cliente, acordaros que estamos enfocados siempre hacia el valor. Luego, la lista de requerimientos, el product backlog, esa lista de requisitos es el elemento de entrada de esta reunión. El sprint planning lo que hacemos es planificar el sprint, planificar, crear las tareas necesarias para resolver o implementar los requisitos que nos ha solicitado el cliente, ¿vale? ¿Cómo se ejecuta esa reunión? Pues el equipo coge los requisitos que van a implementarse, el propietario, el product owner, presenta la funcionalidad de esos requisitos, ya la había presentado antes, ya el equipo sabe lo que hay que hacer. Hay una reunión previa que la veremos al final, ¿vale? Que es la de conformación del product backlog, ¿vale? De esa lista de requisitos, y el equipo además ya tiene una primera visión del producto y una primera visión de cada uno de los requisitos, y a partir de ahí incluso estima una primera estimación. Pero después, cuando ya se trae el requisito al sprint concreto en el que se va a desarrollar, ahí ya sí que tenemos que especificar claramente la funcionalidad. Y aquí es donde el product owner tiene que ser concreto, ¿vale? Entonces, el equipo le va a preguntar, le va a fusilar la pregunta para tener claro todos los requisitos, todos los elementos para cumplir el requisito, ¿vale? El propietario va a volver a presentar la funcionalidad y el cliente le va a preguntar hasta la saciedad para que tener claro el resultado, ¿vale? Una vez que ya el cliente ha presentado la funcionalidad, ¿vale? El equipo básicamente se centra en definir las tareas técnicas para poder llevar a cabo esas funcionalidades. Y esas son tareas técnicas. El product owner puede irse de la reunión, hombre, no debería, porque pueden surgir dudas. Pero si se tiene que ir, porque no puede permanecer la reunión, pues se puede ir, pero siempre que esté disponible, siempre que esté a disposición del equipo de alguna manera, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser esas tareas que definamos? Pues intentemos que sean de menos de un día. ¿Por qué de menos de un día? Porque hemos dicho al principio que tenemos que enfocarnos en las tareas. Si definimos de tareas de tres, cuatro días o una semana, ¿vale? Que es muy normal, un proyecto tradicional, ¿vale? Tareas que realmente no es una tarea, sino que son bastantes tareas, son casi requisitos completos, ¿vale? Difícilmente nos podemos enfocar. Empezamos a trabajar a las ocho de la mañana o a las nueve o lo que sea, a las dos nos vamos a comer, volvemos, a las siete nos vamos y hasta el día siguiente. Hemos tenido que cortar tres veces durante la ejecución de la tarea y además hemos cortado durante doce horas o más para volver al día siguiente. Evidentemente esos cambios de contexto, ese parar la tarea para incluso atender a otras cuestiones, pues hacen que nos desenfoquemos de la tarea. La idea es que cojamos la tarea, empezamos y la terminemos. Con lo cual tareas tienen que ser lo más pequeñas posibles. Acordaros de que la simplicidad o la simplificación de las tareas es un elemento clave en Scrum y en Bing y en todas las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque nos va a permitir enfocarme en la tarea, empezarle y terminarla. ¿Vale? Luego menos de ocho horas, que es la jornada laboral, por decirlo de alguna forma, y si es posible menos de seis, si es posible menos de cuatro. ¿De acuerdo? Para que yo pueda empezar, terminar y seguir para adelante. ¿Vale? Eso es lo ideal. Al principio, un equipo que empieza en Scrum es complicado, porque sea capaz de estimar determinadas tareas, que las suele estar estimando históricamente en tres, cuatro días, y sea capaz de subdividirlas en tareitas de menos de ocho horas. Pero ese es el ejercicio principal que tenemos que hacer. El ejercicio principal que tenemos que hacer cuando empecemos a trabajar en una metodología ágil es aprender a simplificar, aprender a descomponer tareas, aprender a descomponer incluso requisitos. Los requisitos también tienen que ser lo más pequeños posible. Cuanto más grande sea el requisito, menos definido va a estar. ¿Vale? Más indefinido va a ser. Menos concreto. ¿Vale? Con lo cual, vamos a intentar ser concretos, vamos a intentar definir tareas pequeñitas, tareas cortas, perfectamente definidas, que yo las puedo empezar y terminar. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la principal... la forma de trabajar en esa reunión. Cliente explica, equipo pregunta, equipo después define las tareas, ¿vale? Y estima las tareas. ¿Por qué? Porque el resultado del sprint tiene que ser ese sprint backlog, esa lista de tareas y el objetivo. Al cliente hay que decirle, mira, al final del sprint te vamos a entregar esto. Y eso inicialmente va a ser el leitmotiv del equipo durante esas tres a cuatro semanas que va a estar desarrollando el sprint. Ya se tiene que olvidar de la visión del producto y ya se tiene que olvidar del proyecto completo. Se tiene que centrar en esas tareas para resolver ese requisito que es el que se ha metido en este equipo. ¿Vale? Y ese es el objetivo del sprint. Eso tiene que estar como resultado final del sprint planning. ¿Vale? Evidentemente la duración del sprint planning al principio será más larga y después serán más cortitas. Pero bueno, más de un día no deberíamos de tardar en hacer un sprint planning para un sprint de tres a cuatro semanas. ¿Vale? Estamos hablando de sprints ya muy grandes porque quizás podamos tardar más. Al principio, el equipo al final, si no es maduro en la metodología, tardará un poco más. ¿Vale? Pero una vez que vayamos cogiendo el tranquillo a la cosa, deberíamos de tardar incluso bastante menos de ocho horas en hacer un sprint. ¿Vale? La metodología te indica, por decirlo de alguna forma, que como un equipo que empieza a trabajar en el sprint y demás, una medida de un día dedicado a la planificación del sprint es aceptable. ¿Vale? Pero intentemos siempre ser lo más ágiles posible en ese sentido. ¿Vale? Y hacer las cosas lo más rápido posible. Luego, en un día, o mediodía, o tres cuartos de día, intentemos tener una lista de tareas claras y un objetivo claro. Porque a partir de ahí es banderazo de salida y nos ponemos a trabajar para conseguir ese objetivo al cabo de tres a cuatro semanas. Por lo menos, al día siguiente vamos a tener nuestro primer daily. ¿Vale? Nuestro primer daily en el que vamos a decir qué hicimos ayer. ¿Vale? O qué hemos hecho desde el último daily. ¿Vale? Y, en consecuencia, tenemos que ya poner en marcha esa inspección y adaptación constante. El daily debe durar 15 minutos. Ni más ni menos. Y eso es una labor que el Scrum Master tiene que llevar a rajatables del minuto uno. Como los daily, empecemos a demorarlos, empecemos a llevarlos a 20, 25, a media hora, al final terminamos con daily de dos horas. ¿Vale? Daily tiene que ser de 15 minutos y, además, en el mismo sitio, mismo lugar. Hoy en día, posiblemente, por videoconferencia, en muchos casos, porque trabajamos de forma bastante distribuida y bastante online, ¿no? Pero, bueno, si estamos en la oficina, pues, en el mismo sitio. Entonces, está el Kanban del proyecto y tal, pues, ahí nos ponemos de pie. Y he hecho esta tarea, he tardado tanto, me falta tanto, hacemos lo que sea. ¿Vale? Es decir, 15 minutos y decimos rápidamente que, pues, ¿qué hicimos desde el daily anterior? ¿Qué voy a hacer hasta el siguiente daily? Y si he tenido algún impedimento. Pero enuncio el impedimento. ¿Vale? No me pongo a contar el problema y a ver si entre alguno de los que están por allí me da alguna solución al problema. No, eso será otra reunión que habrá que hacer posteriormente, no es el daily. El daily es, ayer hice la tarea 34, empecé con la 46, estoy un poquito atascado con la 46 porque tengo este impedimento. Y mañana, espero, a partir de ahora, del daily, espero seguir con la 46, ¿vale? Y a ver si Pepito, que es el experto en el asunto, se puede sentar conmigo para solucionarlo después. ¿Vale? Pero no nos ponemos a debatir sobre el impedimento, sobre el problema, sobre el obstáculo. ¿Vale? Sino simplemente se enuncia. ¿Qué hice desde el último daily? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora hasta el siguiente daily? ¿Y qué obstáculos he tenido? De cual el Scrum Master tiene que tomar nota para intentar que no vuelva a ocurrir si es que es posible que se pueda volver a reproducir. ¿Vale? Por lo tanto, todos tienen que participar en el daily. ¿Vale? Todos son cerdos aquí. El Scrum Master, porque está pulsando la metodología en este caso, está viendo que se está ejecutando bien la metodología, que se está haciendo esa inspección y adaptación constante. ¿Vale? Y podemos tener gallinas, podemos tener algún stakeholder por allí, purulando, mientras que hacemos un daily. Bueno, Sebastián, yo digo, he hecho la tele 43, empieza con la 46, y Pepito, júntate conmigo ahora para ver la solución y espero tener mañana a terminar a las 46 y a las 9 del día. El Product Owner no se va a enterar de nada. ¿Vale? Bueno, eso porque es un daily típico. Pero a lo mejor hay un daily en el que se da por hecho un requisito. Y eso sí es importante para el Product Owner. Eso es importante para el director financiero si resulta que es un requisito del director financiero. Entonces, ¿cuándo hay que invitar a los stakeholders? A esos stakeholders importantes hay que invitarlos a ese daily. Porque, oye, Pepito, he terminado la carrera 44, la tarea 44, y con esto queda finalizado el requisito de tal. Así que si tienes después 5 minutos, nos sentamos y te lo enseño. ¿Vale? Y eso genera confianza, eso genera que cuando esa persona, ese Product Owner o ese Stakeholder, vea que eso realmente es lo que le ha pedido y es lo que funciona, ¿vale? Pues le genera confianza y confío en el equipo y estará a disposición del equipo todo lo que haga. ¿Vale? Una pregunta, Sebas. Soy Mercedes. Yo he leído en algunos casos que el Scrum Master no es absolutamente necesario que esté en la daily Scrum. Los que son obligatorios son los desarrolladores. Correcto. Yo entiendo. Vale. No, no, termina, termina, Mercedes, perdón. No, claro, que yo entiendo que el Scrum Master cuando es un desbloqueador, ¿vale? Y es un facilitador, pero entonces me contrastaba con que no estuviera en la reunión. Entonces tenía esa duda. Te digo por qué. ¿Cuál es el objetivo principal del Scrum Master? Facilitar. Como rol de Scrum Master. Asegurar que la metodología se cumple, ¿no? Asegurar que la metodología se cumpla, evitar los obstáculos o... Sí. O intentar solventar los obstáculos incluso antes, ¿de acuerdo? Y hacer que el equipo empiece a trabajar en agilidad. ¿De acuerdo? Sí. Con lo cual, ¿el objetivo de la tarea que está hecha o no está hecha o cómo está hecha es objetivo del Scrum Master? No. No. Realmente el producto no es objetivo del Scrum Master. El Scrum Master, su objetivo es que el equipo se desarrolle en agilidad, que el equipo trabaje en agilidad, porque con eso es seguro que consigue el objetivo. ¿Vale? Con lo cual, van a estar en el Daily. ¿Vale? Y si son externos, y es el caso en el que normalmente puede no asistir al Daily, si son externos es porque llevan siete equipos como Scrum Master. Con lo cual, es complicada la ubicuidad del Scrum Master. Pero no pasa nada, porque el Scrum Master ahí realmente debe de estar, o es importante que esté porque testa la metodología. Pero si no, habrá una herramienta de gestión de proyectos, llámese Gira, RedMine, o cualquiera de las herramientas ágiles en las que se llevan los proyectos de gestión ágil, en el que una vez que termine el Daily puede ver perfectamente el resultado del Daily. Y quedará especificado ahí los obstáculos que se han tenido. Y ahí es donde él tiene que actuar, cuando vea el obstáculo, para ver cómo solucionar ese obstáculo para la siguiente. Y si ve que hay tareas que se están retrasando, pues ya irá a hablar con el fulanito de la tarea, a ver qué está pasando con esa tarea o lo que sea. Pero realmente en la reunión esa de 15 minutos, el que tiene que hablar es el equipo. Vale. Ok. Como normalmente, además, como rol, no tiene por qué estar, pero normalmente es una persona que es miembro del equipo, pues casi seguro que va a estar en el Daily. Es raro, es raro que en los equipos que empiezan quizás que el Scrum Master es externo, es posible. Pero normalmente el Scrum Master es uno del equipo, con lo cual normalmente va a estar en el Daily. Pero sí es cierto que no es estrictamente necesario que esté. Vale. Y entonces, los bloqueadores, los elementos que se identifiquen como bloqueadores, ¿los puede solucionar a posteriori? Claro, porque en el Daily realmente no se tienen que solucionar. Además, he dicho, no es una reunión para resolver los problemas. Para identificarlo. Lo que sí tiene que hacer el Scrum Master es, yo no he podido ir al Daily, pero media hora después tengo que estar enterado de lo que pasa. Tengo que revisarlo. Vale. Porque me tengo que sentar con fulanito a ver qué pasa con ese obstáculo para ver cómo podemos solucionarlo. Eso sí, es obligación del Scrum Master. Vale. Muchas gracias. Otra cuestión. ¿Y en el Daily Scrum no es habitual o normal la tendencia a resolver problemas? Sí. Por eso insisto en ese punto. ¿Vale? Es normal la tendencia a resolver problemas y, en consecuencia, que se alarguen los Daily dos horas. Pero, claro, yo estimo... ¿En qué hay que focalizarse, entonces, en el Daily Scrum? ¿En qué tarea hice ayer o desde el anterior Daily? Está terminada la tarea. Daros cuenta que ahora vamos a ver después un Spring Backlog. ¿Vale? El documento de Spring Backlog. Donde yo voy anotando lo que me queda por hacer de una tarea. Ese punto de saber cuánto me queda por hacer de una tarea es el elemento clave del Daily. Yo tengo una tarea que era una tarea de seis puntos. Pero me he atascado y tal. Y resulta que me quedan cinco. Pero, perdona, no estuviste ayer con la tarea que has hecho. Un punto nada más. Pues sí, no, no he hecho un punto. He tardado el tiempo que ha hecho falta. Pero yo ahora mismo sé que me quedan seis puntos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque he tenido estos obstáculos. Vamos a resolver después el obstáculo. ¿Vale? Pero lo importante es saber que esa tarea, que ya tenía que haber estado terminada, posiblemente no está terminada, y tenemos una penalización de cinco puntos para lo que queda del Spring. Lo importante es esa adaptación y esa inspección constante en el Daily. Por eso tiene que ser 15 minutos. Allí hice la tarea de 34. He tenido estos obstáculos. Y mañana espero terminar la tarea de 34 si Pepito se sienta conmigo. Punto. Ok. Y ahora pasa al siguiente. Te doy cuenta que son equipos de entre cinco o nueve personas máximo, con lo cual tenemos 15 minutos. Tenemos que hablar en un minuto y poco cada uno de nosotros. Por lo tanto es, ¿qué hice ayer? ¿Qué obstáculo he tenido? ¿Qué voy a hacer mañana? Punto. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien, Salvador. Pues esa es la idea. Esa es una reunión rápida. Pa, pa, pa. ¿Qué hice? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Y qué he tenido? Y ahora, si ha habido problemas, si ha habido obstáculos, pues después nos sentamos y lo resolvemos. ¿Vale? Pero en el Daily, una vez que termine, tened cuenta que el Daily estima, nosotros estimamos sobre los 500 puntos del Spring. Los Daily no están contándose. Si yo me tiro dos horas en un Daily, posiblemente sea bastante tiempo que estoy quitándole a esa estimación. ¿Vale? Daily tiene que ser a primera hora o a última hora, 15 minutos, para poner puntos de situación del proyecto. ¿Vale? Los exportando a la reunión para resolver el problema. Eso es fundamental. Y se tiende, como bien ha dicho Salvador, se tiende a que, ya que enuncio el problema, vamos a intentar resolverlo. Fue una vez y dices, no, no, pero eso me pasó a mí, no sé cuánto, tal, y empezamos a alargarnos allí, tal, tal. Al final desayunamos. No, no es la idea. Daily son 15 minutos. Y, por supuesto, no es una reunión para darle el estado de situación ni al Scrum Master, ni al jefe de proyecto, ni al gerente de la cuenta. Para nada. Es una reunión de autogestión del equipo. Es la reunión de autogestión del equipo. En la que yo digo, ¿qué hago? ¿Y quién me hace falta que me apoye para terminar una tarea o para hacer una cosa? ¿De acuerdo? Es donde realmente el equipo se autogestiona. ¿Vale? Después ya pasamos a la ejecución de esa autogestión. Que es cuando nos ponemos y nos sentamos en las siguientes reuniones o a ejecutar la tarea. ¿Vale? ¿Ok? 15 minutos. Eso es sagrado. Yo, además, en eso soy bismutalibán. Pero quiero, si empieza la reunión de Daily y al final de la reunión habla a la mitad del equipo, señores, Daily se ha acabado. No, pero ¿por qué? Yo no he dicho nada. Digo, bueno, ya me lo dirás después. Pero Daily se ha acabado. Cada uno a su sitio. Y cada uno a seguir con su tarea, la que tenga prevista. Y ya iré pasando yo y ya me enteraré. Cuando eso lo hagas una vez y dos, a la tercera, no te preocupes tú que los 15 minutos se cumplan. ¿Vale? Pero que es que hay que hacer así porque si no, terminamos eternizando los de aquí. Ya hemos hecho toda la reunión en definitiva, todo lo que es el el de aquí y vamos a presentar el producto. Hacemos una reunión de Spring Review que es una presentación, es una demo en vivo del producto. No es una entrega de documentación. No es una presentación en diapositiva de lo que hacemos. No, es la presentación del producto. ¿Vale? Si es una herramienta software o una demo de la herramienta software, si es un dispositivo que se ha creado en una empresa de diseño de el dispositivo o la parte del dispositivo que se haya creado. O sea, tiene que ser algo que esté completo y que el cliente pueda aprobar. ¿Vale? Porque se le va a dar a aprobar al cliente. Participan todos, todos, el Classmaster, el Product Owner y todas las personas interesadas en ese, en esa entrega. ¿Vale? Y digo que el cliente tiene que inspeccionar el producto. ¿Vale? Una vez que yo explico la funcionalidad y ejecuto la funcionalidad, el cliente le doy el ratón ¿Vale? O le doy el dispositivo y que ejecute la funcionalidad y la compruebe. Tiene que funcionar. Uno de los valores o de los pilares del manifiesto ágil es que el software funciona. Digo software porque es como está enunciado el manifiesto ágil. ¿Vale? El producto que se entrega en un Spring funciona. Si no funciona, no estamos haciendo Scrum. ¿Vale? Luego, el cliente tiene que comprobar que eso funciona. Si no puede perfectamente no admitir el Spring. ¿Vale? Y por lo tanto no pagarlo que eso es más jodido. ¿Vale? Genera feedback porque el cliente ve el producto, ve que funciona. ¿Vale? En consecuencia, al minar, posiblemente, se le ocurran cosas con lo cual va a mejorar la visión del producto, va a introducir cambios que mejoren el valor del producto. Esa es la idea. Esa es la idea principal. ¿Vale? Que el cliente vea que se confíe en el equipo en que la cosa funcione y que encima pueda mejorar esa visión. ¿Vale? La duración, bueno, ya dos horas, tres horas, dependiendo de la funcionalidad, dependiendo del tipo de proyectos, hay ya normalmente proyectos de dos a cuatro semanas, menos de un mes, dos horas, que son ya proyectos de un poco más. Esto es una magnitud mayor, que realmente sean algo mayores los reviews. ¿Vale? Pero la review es una presentación, una demo en vivo. ¿Vale? No una presentación de documentación, no una presentación de una diapositiva, no, no. Hay que probar el producto, hay que testarlo y hay que comprobar que funciona. ¿Vale? Termina la daily, termina, perdón, termina la review, termina, por tanto, el sprint. Ya hemos terminado, ya le hemos entregado al cliente. ¿Qué es lo que hacemos en el equipo? Nos sentamos y reflexionamos sobre si podemos mejorar lo que estamos haciendo. Podemos incrementar nuestra velocidad, podemos hacer las cosas mejor, qué problemas hemos tenido, qué imprevistos o qué obstáculos hemos tenido, cómo vamos a solventarlos a futuro. Una reunión de reflexión del equipo para intentar mejorar, es el elemento básico de mejora continua de Scrum. ¿Vale? Y ahí está el cliente también. ¿Vale? Ahí está el product owner como uno más que va a decir también los fallos que ha visto o los posibles fallos que ha visto o simplemente va a felicitar al equipo por lo bien que ha salido el sprint. Me da igual. También es importante que el equipo funciona, si la cosa va bien, es importante, el equipo ser uno va a decir qué buenos somos, qué bien lo estamos haciendo, pero todavía podemos mejorar en éxito, vamos a intentar mejorar en éxito, vamos a intentar ganar más velocidad, entregar más temprano, que el cliente nos dé feedback antes, que eso mejorará el producto. ¿Vale? Como digo, ahí siempre al final del sprint, porque durante el sprint estamos centrados en el sprint. ¿Vale? y evidentemente generar feedback sobre el proceso, la relación ya es indeterminada, una tres horas por poner algo, sentarnos, reflexionar, lo lógico es hacer alguna dinámica, en el seminario del año pasado vimos una dinámica de retrospectiva y tal, porque al equipo hay que hacer que hable, hay que hacer que diga las cosas, hay que hacer que vea los obstáculos que hay para intentar mejorarlo y para sacarle a la gente las cosas, pues hay que hacer dinámicas para que la gente realmente se vea en un entorno de confianza para poder soltar las cosas. Eso es fundamental, crear entorno de confianza es fundamental para que el equipo funcione. ¿Vale? Pues esta reunión de retrospectiva es fundamental para que un equipo ágil funcione como equipo ágil. Después, antes del siguiente sprint, lo mismo el cliente ha metido cambio y si ha metido cambio, habrá que coger esa lista de requisitos y rehacerla. El requisito en el que se mete en cambio, habrá que cambiar la estimación, posiblemente hay que cambiar la prioridad y haya que subirlo más arriba porque pasa a ser más importante en el Product Backlog y posiblemente entre en el siguiente sprint o pronto, pues esa revisión del sprint, esa revisión del Product Backlog es lo que se hace en las reuniones de Storytime Meeting o Grooming. ¿Vale? Se hace una revisión del Backlog para reordenar el Backlog para el siguiente sprint y coger siempre los requisitos de mayor valor para el cliente. ¿Vale? Reunión semanal o antes del siguiente sprint. Lo de semanal es porque normalmente si los sprints son de dos a cuatro semanas, ¿vale? Hay una reunión con el cliente de seguimiento semanalmente, pues ya en esa reunión aprovechamos para que el cliente nos traspase información de los cambios que quiere y vamos recolocando el Backlog. ¿Vale? Por eso se dice que se hace semanalmente pero no por nada sino por el hábito de hacer reuniones semanales o quincenales de seguimiento de los proyectos. Aprovechemos esa reunión también y que sea también una reunión de refinamiento del Backlog. ¿Vale? Deberían de participar todos en esas reuniones de seguimiento intermedia no participa el equipo como tal que está centrado en el sprint pero si ya estará el Scrum Master y si estará el jefe de proyecto y si estará el Product Owner. ¿Vale? Y se tienen que volver a reestimar los requisitos si es que se han introducido cambios. ¿Vale? Bueno, pues estas cinco reuniones esta reunión última no es formal como tal de la metodología pero siempre se hace. ¿Vale? O se hace por medio del sprint semanalmente en esas revisiones de seguimiento o se hace en el propio sprint planning antes de elegir los requisitos porque claro si vamos a elegir los requisitos para este sprint que tienen que ser los de mayor valor y resulta que hay que coger el Product Backload que hay que cambiarlo porque el cliente está metiendo requisitos nuevos o cambiando requisitos o primero hay que hacer esa revisión del backlog y después haremos el sprint planning con lo cual siempre es una reunión que se va a ejecutar o dentro del sprint planning o fuera pero antes del sprint planning ¿Vale? Porque cuando llega el sprint planning el backlog tiene que estar perfectamente ordenado ¿Vale? Bueno, pues como digo estas cinco reuniones son lo que se denominan los eventos las ceremonias de Scrum y son en las que realmente se pone en práctica la metodología como vimos en el proceso del sprint ¿Vale? Spring planning el daily todos los días la review al final del sprint la retrospectiva al final una vez que terminemos el sprint y la review para ver si estamos trabajando bien y tal y la reunión de refinamiento del sprint antes del siguiente sprint plan ¿Ok? He hablado de Product Backlog ¿Qué es el Product Backlog? Product Backlog es la lista de requisitos que la lista de requisitos tiene que estar escrita en historias de usuario ¿Qué es una historia de usuario? Un enunciado en el que yo digo como director financiero o director comercial quiero que el balance de cuentas o las ventas semanales salgan de esta manera y de esta manera y de esta manera pero porque eso me da un beneficio de poder hacer el seguimiento de las ventas de poder hacer de seguimiento contable de lo que sea siempre es fundamental que se especifique el beneficio ¿Vale? del requisito y eso es lo que se nos olvida siempre en los proyectos tradicionales por supuesto pero en los de Scrum y en los de agilidad también ¿Vale? nos enuncian los requisitos y los beneficios ¿Dónde están? El beneficio es lo principal porque el equipo tiene que saber realmente qué le aporta de valor al cliente ese beneficio es realmente el aporte de valor del requisito eso tiene que estar claro el equipo lo tiene que tener claro interiorizado oye que esto es muy importante porque incide directamente en la reducción de costes que quiere obtener el cliente con este proyecto pues habrá que tratar con un mimo ese requisito porque es muy importante para el objetivo principal del proyecto o no o es un beneficio así más liviano que no es tan importante y tal bueno pero tenemos que tener claro cuál es el beneficio cuál es el red realmente el valor que se le aporta por eso se escriben las historias de usuario yo como lo que sea si es que existe ese rol también es verdad que si hay que poner siempre yo como produjo un herquero yo como produjo un herquero es absurdo ponerlo de yo como produjo un herquero en todos los requisitos estamos en esa parte porque es el produjo el interlocutor único genial como comprador como responsable de contabilidad como jefe de operaciones lo que sea quiero que el informe este salga de esta manera ya tenemos a la persona claramente identificada que tenemos que ir a preguntarle si hay algún problema ¿vale? y qué beneficio le da fundamental qué beneficio le da y después sobre ese requisito pues ya hacemos una estimación y esa estimación como pongo ahí arriba está en esfuerzo una estimación en esfuerzo y en riesgo tenemos que intentar anticipar los requisitos y las tareas que sean más riesgosas ¿sabéis que si los riesgos no se cubren pronto después la resolución de esos riesgos implica mayor coste si se detectan pronto y se pueden corregir pronto o habrá menos cosas que se han hecho que haya que deshacer por lo cual incurro en menos coste ese elemento es clave para la definición del punto es decir de la unidad de esfuerzo ¿alguien ha hablado por ahí? me ha parecido que alguien había hablado o abierto el micrófono ¿vale? pues cuando yo defino un punto para un proyecto básicamente esa unidad de esfuerzo que de alguna forma te está muy ligada evidentemente a la tecnología a la magnitud o a la complejidad del proyecto y al riesgo de determinados requisitos o de determinadas tareas ¿vale? hay que tener en cuenta también en esa estimación del equipo lo importante del requisito para el Product Owner y al Product Owner que hay que decirle cuando tenga que establecer esa prioridad en la lista de requisitos que priorice siempre lo que mayor valor le da a menor coste ese es el juego que tenemos que hacer mayor valor a menor coste o mayor riesgo también todos los requisitos que sean más riesgosos los ponemos al principio para que cuanto antes se solven tenemos que trabajar con esos elementos riesgo valor esfuerzo y menor coste ¿vale? riesgo valor esfuerzo y menor coste tanto en la estimación del equipo como en la priorización del backlog por parte del Product Owner ¿vale? y el backlog no más que eso la lista de requisitos la dinámica que vamos a hacer a continuación para terminar va a ser una definición de un Product Backload como historias de usuario vamos a poner un ejercicio en el que os vais a repartir en equipos vamos a definir un proyecto que va a ser un proyecto muy simple para poderlo hacer de una forma más o menos rápida donde quiero que me defináis cuatro historias de usuario tres historias de usuario claramente donde se aporte donde se vea claramente el valor de cada una de esas historias de usuario una toma de requisitos inicial ¿vale? algunos de ustedes haréis de Product Owner diréis cuáles son vuestros requisitos y los demás preguntarán con la idea de establecer cuatro o cinco grandes bloques de requisito que serían esas historias de usuario donde además se especifique ese valor ese ejercicio que quiero que haga como equipo ágil que empecéis a trabajar de esta manera ¿vale? en estas reuniones vamos a hacer una especie de reunión de Storytime Meeting mezclada con Spring Planning ¿vale? para que podáis hacer esto ¿de acuerdo? luego historia de usuario esa sintaxis como Pepito quiero lo que sea para obtener este beneficio ¿vale? después plasmaremos esa historia de usuario en tareas concretas para ejecutar ese requisito la primera que era como comprador quiero no sé cuánto pues tengo que hacer pues modificar la base de datos crear la el interfaz del usuario de la web lo que sea eso es lo que tengo que hacer y ese pues el equipo ya estimará eso en esfuerzo y lo que os decía antes ¿veis? ¿veis que hay una una día a día hay una disminución de unidades de esfuerzo vamos a llamarlo así puntos que es lo que se hace el seguimiento en el daily en el daily yo digo que la tarea esta que ayer me quedaban cuatro puntos de esfuerzo hoy me quedan ya solo tres puntos de esfuerzo y mañana diré que ya lo he terminado y me queda cero puntos de esfuerzo y así sé lo que me queda por hacer el objetivo en agilidad siempre está puesto en la entrega en el objetivo a conseguir en el compromiso que nos hemos que nos hemos otorgado y en consecuencia tengo que medir lo que me queda para llegar allí no hacemos una revisión retro 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 dos tres tres dos al día día siguiente de ponerse con ese claro que me queda soy el único que no escucha mal no se ha cortado se está escuchando la conexión de y yo desconectando mi cable y conectándolo voy a voy a escribirle a Sebastián porque mira ya está aquí ya está, ya está otra vez ya está va a salir de golpe la todos prudentemente todos calladitos bueno, estamos todos de nuevo, más o menos vale, venga pues seguimos vale, como decía, básicamente vamos a ir, eso lo hacemos en el daily, midiendo lo que vamos haciendo, ok bueno pues, ese es el product value Sebastián, tienes que compartir la pantalla de nuevo, porque ay, perdón, 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 perdón perdón, perdón, perdón correcto, correcto un momentito ahí voy ah, vale ok estupendo vale, como decía con ese con ese product value que son los artefactos que comentaba y esa entrega y esa entrega, ese incremento con eso tenemos cerrado el proceso, vale elementos clave elementos que no se nos pueden olvidar el enfoque en el valor vale siempre tenemos que tener presente el valor lo que yo haga tiene que ser porque aporte valor acordaros que esto está basado en link y link es macro ligero ¿de acuerdo? todo lo que no aporte valor fuera no lo hago bueno, luego tareas concisas concretas claras para yo ponerme a empezar determinarla para solo hacer lo que aporte realmente valor siglos cortos simplicidad lo he repetido varias veces acortemos las tareas descompongamos las tareas ¿vale? hay un elemento que no he comentado mucho pero que es importante y es que en agilidad no trabajamos con flujo pull sino con flujo push es decir de la fase anterior del proyecto no le pasa al siguiente las tareas así pase lo que pase ¿vale? sino que le va a pasar a la tarea si es que realmente en la siguiente fase puede abordar esa tarea si la siguiente fase está saturada porque hay un cuello de botella ya no sigo haciendo cosas me pongo a ayudar a la siguiente fase ¿vale? luego es la siguiente fase la que pide tareas la que tiene su bandeja de entrada y si está vacía yo le puedo poner ahí la siguiente tarea ¿vale? pero si la bandeja de entrada está llena no puedo ponerle otra tarea y otra tarea y otra tarea porque estoy generando un cuello de botella bestia lo que te vas a hacer es ponerme a ayudar a la siguiente fase o a la otra o a donde esté el cuello de botella ¿ok? bueno, pues eso es fundamental ese cambio de chip es fundamental para que las reuniones de Scrum se desarrollen correctamente y los proyectos ¿ok? bueno, ¿está claro? más o menos bien yo tengo yo tengo una serie de dudas a ver contame contame me llamo José Enrique ¿me escuchas? y yo Seba Sebastián sí, te escucho perfectamente mira yo lo que te quería preguntar es una cosa bueno yo he trabajado en Scrum o sea he trabajado con metodologías Agile pero bueno básicamente con grandes clientes normalmente se usa Waterfall o algo que le llaman Agile ¿vale? pero que no es Agile Agile Fall o como le queramos llamar uno de los principales problemas que yo me encuentro siempre con con las metodologías Agile es que bueno se hace un sprint ¿vale? y se sube a producción se sube a producción y surge incidencia tú ya has planificado el siguiente sprint ¿vale? pero ahora vienen las incidencias las incidencias vienen pues cuando vienen van llegando en chorreos tiene que haber un alguien que esté ahí absorbiendo ese ruido correcto y eso impacta directamente en el siguiente sprint correcto pasa muchas veces que las propias incidencias se comen en el siguiente sprint eso no debería de pasar pero pasa pero si os digo puede pasar ya lo sé entonces ¿esto cómo se gestiona? ¿qué dice la metodología la metodología Agile o Scrum o cualquiera de ellas para gestionarlo? lo que dice es que una incidencia de un sprint anterior es más importante resolverla que una tarea del propio sprint eso de entrada ¿vale? o sea tenemos que tener claro que estamos enfocados en el sprint pero si hay una incidencia que impacta realmente en algo que está en producción otra cosa que no está en producción entonces da igual se valorará para el siguiente si estamos desarrollando un producto estamos en un en un entorno de desarrollo y el producto todavía no está en producción aunque esté en preproducción alguna fase anterior algún sprint anterior pero realmente no es producción pues esas incidencias se tomarán se analizarán y se meterán en el siguiente sprint ¿de acuerdo? ahora si realmente estamos ya desplegando a producción que es muy probable si es una herramienta que está en producción ¿vale? entonces la incidencia siempre va a ser prioritaria ¿vale? siempre es lo que dice el sentido común desde luego ¿qué? es lo que dice el sentido común desde luego correcto entonces ¿y cómo lo tengo que valorar eso? ¿cómo tengo que barajar eso? bueno pues teniendo claro que tengo que tener un colchón para esas posibles incidencias ¿vale? y teniendo claro que ahí tiene que haber personal multidisciplinar que en un momento dado deje la tarea que está haciendo para ponerse con la incidencia ¿vale? esa es la forma de manejarlo y eso lleva a mi segunda pregunta ¿vale? que es el claro porque estamos hablando de venimos hablando y es clásico ¿no? esta metodología que soy un tío competente yo tengo un equipo que está hecho por personas que son que son válidas que están autodisciplinadas etcétera etcétera y el tiempo que me están diciendo en el que van a hacer estas tareas es el que es que en realidad no me dicen tiempo me dicen puntos ¿no? me dicen X puntos de esfuerzo o lo que sea claro de repente pues ya con esta concepción pues ya directamente se empieza ya a malear todo lo que viene siendo la teoría pues claro ya me tengo yo que reservar mis colchones por otro lado tengo que tener una contingencia eso también lo estoy metiendo en el sprint por lo cual tampoco estoy diciendo la verdad también esto está relacionado con lo que para mí también resulta una dificultad que es cuánto vale un punto ¿vale? porque no vale un punto igual al principio cuando el equipo se está conociendo que cuando ya está rodado ¿vale? entonces esas dificultades a mí me han surgido ¿vale? y particularmente me he sentido incapaz de seguir la metodología a pie de letra y empezar a hablar de horas de esta persona basta de contingencia y no se va a dedicar a otra cosa que hacer esto de aquí y ese tipo de cosas que yo no sé que cabida tienen en la metodología porque como te digo siempre la he experimentado un poco intoxicada ¿vale? por el cliente yo quería saberlo de primera mano de verdad lo que dice el libro el libro el libro no te va a decir eso o sea el libro no te va a decir cómo resolver esos problemas ¿vale? el libro lo que te va a decir es que tú trabajes siempre en base a esa filosofía que hemos comentado ¿vale? es decir en un sprint no hay nada por decirlo de alguna forma que excepto una incidencia sobre un sprint anterior que deba de parar la máquina por decirlo de alguna forma ¿vale? es decir si yo tengo un equipo de desarrollo y yo estoy en un entorno en el que constantemente me están surgiendo incidencias y tal lo que debo de tener es un equipo de soporte paralelo al equipo de desarrollo pero no implicar al equipo de desarrollo en el soporte ¿vale? entonces eso ya es cuestión de ver cómo implementamos Scrum porque precisamente Scrum yo siempre lo digo lo mismo es más una especie de ETL ¿no? es más una guía de buenas prácticas más que una metodología a rajatabla ¿vale? Scrum es una filosofía y es una serie de conceptos que se ponen en práctica ¿vale? y que hay una serie de máximas que sí hay que cumplir porque si no es que no estamos haciendo las cosas para conseguir los resultados pero lo único que debe lo único que debe de infringir el que un equipo desenfoque de un sprint es una incidencia en un sprint anterior que impacte en producción si no todo lo demás lo tiene que tratar otra persona alguien que no sea del equipo o una parte del equipo que esté trabajando en soporte yo te digo un poco cómo lo hago yo que tengo un equipo de desarrollo que también hace soporte evidentemente dentro de lo que es el desarrollo de software en mi caso ¿vale? y claro ¿cuál es el problema? que como siempre somos pocos recursos estamos hasta arriba y si más surgen incidencias pues yo siempre tengo la forma de trabajar en la que hay una parte del equipo que está en el desarrollo y otra parte del equipo que está en el soporte ¿vale? y cuando hay varios proyectos pues en cada proyecto habrá unas personas en soporte y otras personas en desarrollo porque a mí sí me impacta mucho la incidencia del desarrollo pero el equipo de desarrollo cuando hace un sprint está en el sprint no puede estar en soporte ¿vale? lo único que debe de impactar o puede impactar en un sprint y que pueda permitir desenfocar el equipo del sprint es el el que haya una incidencia de un sprint anterior que impacte directamente en producción todo lo que no sea eso no debería de impactar ¿ok? ok no sé si con eso te resuelvo tu duda yo sé que no es fácil está en la configuración del equipo inicial el error o sea si realmente yo sé que va a haber un nivel importante de incidencia de este tipo tengo que tener a alguien en soporte que me atienda a eso y que el equipo de desarrollo no se vea de ninguna manera mermado en el tema porque si no no podemos nunca medir la velocidad nunca podemos trabajar en nuestra capacidad y lo que tú has dicho realmente son más los contras que los pros del asunto ¿ok? y eso la última duda era esa era saber cómo haces tú ¿vale? o has visto que se hace para la valoración o la equivalencia de la moneda en puntos en horas a lo largo del ciclo de vida del proyecto lo ideal no hacerlo ¿vale? o sea yo lo que lo que incido siempre en los equipos en los que empiezo a trabajar Nescan que todo el mundo habla en horas y yo empiezo a trabajar con ellos con sobre todo los equipos verdes ¿no? en horas ideales porque no son capaces de identificar el punto pero al momento la estoy cambiando al punto y en cuanto puedo les intento que no liguen el punto a las horas porque al final todo el mundo hacemos lo mismo hacemos la conversión o si un punto es esta tarea de referencia que yo tardo media hora pues aquí son dos horas y son cuatro puntos claro eso es normal en los equipos nuevos que empiezan pero hay que intentar cortar esa relación entre el tiempo y el punto en el momento en que yo realmente tenga claro que estoy estimando en esfuerzo y no en tiempo no en horas eso empieza a funcionar pero es ineludible es ineludible que si tus sprints duran de dos a cuatro semanas tú al final tienes una variable de tiempo es decir que tú no estás midiendo 100 puntos o sea tú no tienes un sprint de 20 o 40 puntos tienes un sprint de dos a cuatro semanas no 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 tú tienes tú tienes un sprint de 200 puntos y si no eres capaz de cumplir en cuatro semanas y si no eres capaz de cumplir en cuatro semanas los 200 puntos que te ha equivocado en el cálculo de tu capacidad y tendrás que cambiar tu capacidad a 150 o cambiar después tu capacidad a 100 hasta que identifiques tu capacidad el problema es que estamos exigiendo una sobrecarga al equipo superior a su capacidad tenemos que identificar la capacidad oye que la capacidad es de pena porque es de 50 bueno pues después intentaremos implementar los métodos para mejorar esa velocidad pero si la capacidad del equipo es de 50 no podemos montar sprint de 250 es absurdo no vamos a conseguir nada vamos a identificar la capacidad si en el primer sprint hemos dicho que el equipo trabaja 200 y resulta que no llegamos en la mitad del sprint pues vale pues el primer sprint nos ha evolucido pero en el segundo no podemos seguir con 200 tenemos que bajar a 100 porque la velocidad del equipo es de 100 no es de 200 si ese segundo sprint de 100 lo conseguimos genial tercero de 100 cuarto venga vamos a echarle 125 vamos a intentar implementar mecanismos para mejorar y poquito a poco vamos intentando forzar al equipo a mejorar pero primero tenemos que identificar la capacidad ese es el problema que nos identificamos con el tiempo se llama cuatro semanas no cuatro semanas no cuatro semanas más o menos el ámbito en el que yo sé que tengo que entregar vale qué velocidad me pongo 200 perfecto vamos a empezar a trabajar a nuestra capacidad no pensando en las cuatro semanas sino nuestra capacidad pum 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 que llega a las cuatro semanas hemos llegado a 110 hostia pues no nuestra velocidad no es 200 será 120 o será 130 pero no 200 una pregunta identificar la capacidad si tenemos 5 o 6 tareas similares y hacer la primera supone más tiempo más esfuerzo que las otras restantes se pueden estimar con diferentes story points bueno me estás hablando de tareas y me estás hablando de de que de que la estimación si la estimación es la misma la estimación es la misma y la estimación es esfuerzo si pero el esfuerzo una tela que puede llegar a ser repetitiva en el que la primera es la primera toma de contacto y supone más esfuerzo y el resto a la segunda hay que disminuir el número de puntos claro se puede disminuir el número de puntos claro yo eso lo tengo clarísimo yo la primera vez que le dije a mi equipo hace bastante años ya cuando me dijeron que un web service tardaban 3 días en hacerlo digo señores no lo había enterado tenemos que tener tareas de menos de 8 horas si hombre encima como vamos a dividir la ejecución de un web service en tareas de menos de 8 horas digo ah no ya veré como lo hacemos y nos pusimos a dividirlo hasta que hicieron la listita con las 7 o 8 tareas de menos de 8 horas para hacer un web service claro tardamos 2 horas y media en hacerlo y después cuando nos pusimos a implementarla algunas no se cumplieron ¿vale? ahora siguiente sprint otro web service señores ¿cuánto vamos a tardar? porque las tareas ya están ¿vale? ya tenemos la lista de tareas y ahora hay alguna que estimamos mal vamos a ponerle este cambio y al final a la tercera estaba clavado claro la primera era una estimación de una de las tareas 5 horas ideales ¿vale? estamos hablando que el equipo estaba empezando el equipo son horas ideales 5 horas ideales resulta que nos tiramos 10 la segunda vez nos tiramos 8 la tercera lo hicimos en 5 la cuarta ya estaba yo diciendo que pusiéramos 4 ¿vale? y hay que ir cambiando esa estimación evidentemente hay que ir adaptándose siempre siempre que yo una tarea ya la tenga más o menos mecanizada ya la tenga más o menos mecanizada si era 10 en la estimación de la tarea pues ahora ya no son 10 ya si ya la tengo más controlada ya son 8 ya son 7 ya son 6 eso es lógico pero siempre que sea porque realmente la experiencia y la práctica el conocimiento nos hace o nos permite hacer esa reducción de puntos yo entendía que 4 tareas que son similares el esfuerzo es decir el esfuerzo complejidad ¿no? mejor la complejidad es la misma en los 3 aunque tú tardes menos en la siguiente no, no, no es que tú la complejidad puede ser la misma es tu esfuerzo lo que estás estimando y tu esfuerzo la primera vez será mayor la segunda la vez que sabes ya lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo o ya estás más ducho en esa bueno en ese algoritmo en esa tecnología o en lo que sea evidentemente será menor y a la tercera vez que todavía tiene más experiencia será menor pero yo entendía que el story point era la valoración de la complejidad y no del tiempo que iba a tardar en hacerlo no, no del tiempo es la 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 estimación del esfuerzo que te cuesta a ti hacer algo ¿vale? las horas que iba a tardar en hacerlo bueno intentemos huir del tiempo ¿vale? lo hemos comentado antes podemos hablar de horas ideales inicialmente pero después tenemos que ir cambiando al punto pero si hablamos de horas ideales inicialmente que yo sé que entiendo que es algo que inicialmente es lógico si hablamos de horas ideales las horas ideales que voy a tardar en hacerlo ahora esta tarea yo voy a tardar en hacer esto en creo que en 8 horas ideales ¿vale? y es una tarea que por su complejidad no voy a tardar menos en hacer sino que va a ser siempre 8 pues siempre será 8 ahora si en una tarea que yo estimo en 8 porque yo todavía no estoy muy la tecnología no la tengo muy controlada o porque el cliente es muy complejo y hay veces que se puede que me puede resolver las dudas y otras veces no y está en 8 y en 8 más o menos tal pero la siguiente vez ya le he cogido tranquilo al asunto y al cliente ya sé cómo pillarlo y tal pues ya no son 8 ya son 6 ¿de acuerdo? la tarea sigue siendo igual de compleja pero el punto no es solo la complejidad el punto es la complejidad y un montón de cuestiones más de experiencia conocimiento de la tecnología conocimiento del algoritmo o del proyecto o de lo que o sea todo lo que envuelve el esfuerzo que yo necesito para hacer una tarea ¿vale? no solo la complejidad la complejidad es un elemento importante pero no es el único ¿vale? y en muchas ocasiones al final tiende a a la hora igualmente ¿no? que muchas ocasiones depende casi más del cliente que del propio esfuerzo mío muchas veces más complicado la comunicación con el cliente eso ya la realidad es que es así no podemos obviarla y cada vez que tengo un problema una duda tengo que resolverla necesito al cliente no puedo llegar al cliente y el cliente me da una respuesta empiezo pero por aquí no era y tal y muchas veces es eso lo más complejo de gestionar que realmente la dificultad o el esfuerzo que yo como yo como Sebastián Morales sé que tengo para hacer esta tarea pero claro por eso el punto no se llama complejidad se llama punto pero si tengo cuatro tareas iguales que como la segunda voy a tardar menos le tengo que bajar la complejidad entonces no puedo valorar por complejidad tengo que valorar por horas pero me estás hablando en distintos sprints ¿no? no por ejemplo imagínate en el mismo sprint si yo tengo un sprint yo estoy en un sprint y en un sprint estimo que cuatro tareas más o menos iguales deberían de tener más o menos la misma estimación dentro del sprint yo no yo no aprendo en un sprint en las dos tres horas que tardo en una tarea y la siguiente como esta es muy parecida a la anterior la voy a valorar en dos y medio no hombre no yo no estoy de acuerdo con lo que dices Sebastián porque sí que pueden tener valoraciones distintas que pueden tener valoraciones distintas por supuesto pero dentro del mismo sprint dentro del mismo sprint pueden tener una misma tarea pueden tener valoraciones distintas ¿por qué? una misma una misma tarea pueden tener valoraciones distintas porque la suman recursos distintos y unos estén más experimentados que otros incluso un recurso si hombre si se pero haz de cuenta haz de cuenta tú el recurso cuando estimas la tarea no sabes que el recurso se va a hacer cargo de esa tarea las tareas no están preasignadas por los recursos el equipo en el daily cada uno decide la tarea que coge ¿vale? entonces yo no sé quién va a hacer la tarea por lo tanto las tareas si son iguales deberían de tener inicialmente la misma estimación inicialmente pero cuando formaliza el sprint lo que me estaba preguntando el compañero inicialmente pueden tener la misma estimación ahora si yo sé que por el orden lógico de ejecución la primera vez que me enfrente a ese problema voy a tardar cuatro puntos y ese problema me lo voy a encontrar después en el en el sprint más adelante y ya lo habré resuelto la primera vez ¿por qué? ¿me puede ponerle tres puntos? claro claro que sí por supuesto yo no digo que no ahora si no sé cuándo la voy a hacer si no tengo claro ese ámbito temporal de que la primera tarea esta va a ir primero y la otra va a ir después y la complejidad es similar la valoración inicial tiene que ser la misma después nos beneficiaremos porque habremos hecho la primera en cuatro y la segunda que también está en cuatro estará en tres y la tercera en dos y medio será un beneficio que tengamos ¿vale? pero no podemos decir que como esta se va a hacer primero y esta después y esta después vamos a ir quitándole medio punto a cada una no tiene sentido o porque la primera seguro que la hace repito y la segunda como menganito va a estar más libre la va a ser menganito que es experto y por tanto va a tardar menos no, yo no sé quién va a hacer la tarea el equipo se autogestiona tenemos que ser consecuentes con la metodología el equipo se tiene que autogestionar ¿vale? y todo lo que sea preasignar las tareas estamos haciéndolo mal en el sentido de que hay alguien que nos está imponiendo esa disciplina ¿vale? alguien nos está imponiendo una planificación alguien nos está imponiendo un 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 cómo hacer las cosas o qué hacer cuando eso no lo tiene que hacer nadie eso lo tiene que hacer el propio equipo ¿vale? porque posiblemente yo pueda pensar que la tarea está a la base de Pepito y entonces estimamos en base a Pepito pero resulta que después Pepito está hasta arriba y la tiene que hacer otro y ese no va a cumplir la estimación o ha hecho un pan con una torta ¿vale? por eso las estimaciones son de todo el equipo entonces es todo el equipo el que estima y el equipo entero tiene que estar de acuerdo y tiene que estar cómodo con esa estimación y si yo sé que yo hago la tarea en dos horas pero pues cualquiera del equipo no lo va a hacer en dos horas porque no son expertos en esta disciplina pues no podemos poner una estimación de dos horas para esa tarea el equipo decidirá si son tres horas si son tres y media o lo que sea y después si la cojo yo o mejor porque haremos en dos horas pero si la coge otro o la hará en cuatro porque la estimación tiene que ser cómoda para todo el equipo ¿vale? no podemos pre-asignar las tareas que me podéis decir que eso no es real que al final todos sabemos quién hace qué si cada uno en su expertise va a trabajar al 90% en sus tareas y eso sí lo tenemos que tener en cuenta pero tenemos un margen en el que todo el equipo tiene que estar cómodo con cada estimación porque a lo mejor es posible que ese día o esa semana el fulanito esté liado con una serie de tareas que se han atascado y resulta que la otra hay que abordarla también y alguien la tiene que abordar y ese no lo va a hacer en dos horas ese va a tardar a cuatro ¿de acuerdo? trabajamos como equipo siempre siempre como equipo todas las estimaciones y todo tiene que estar pensado y conforme todo el equipo con esas estimaciones si no si no la cosa no va a funcionar yo entiendo que en un equipo en el que hay varias personas por ejemplo imagínate que hubiese cinco personas y todos pudieran trabajar estuvieran en el mismo nivel y haces 20 story points por sprint estaremos hablando de un esfuerzo del equipo de 100 story points si viene una persona nueva al equipo esa persona va a tener menor conocimiento que toda la aplicación ¿baja la capacidad de equipo? va a bajar no realmente esa persona si todos desarrollan 20 story points esa persona no va a desarrollar 20 story points al menos hacer cinco story points entonces ahora el esfuerzo del equipo es de 105 story points porque esa persona no va a ser capaz de hacer 20 story points precisamente porque va a tardar más en hacer cada tarea luego baja la capacidad del equipo de 120 vas a hacer 105 y después intentaremos recuperar otra vez los 120 pero de momento no podemos engañarnos y seguir estimando a 120 porque ha entrado una persona ha salido uno que hacía las tareas a 20 puntos y ha entrado una que la hace a 5 pues sabemos que la diferencia esa impacta directamente es la capacidad del equipo por eso los equipos ágiles tienen que ser equipos estables lo más estables posible ¿vale? porque en el momento en que hay un miembro que sale y otro que entra bueno podemos ganar también ¿vale? lo mismo que perdemos podemos ganar pero lo normal es que se pierda primero porque no está en el proyecto tiene que adaptarse al proyecto los primeros sprints seguro que va a penalizar pues bajamos la velocidad ¿vale? y en el siguiente sprint intentaremos incrementar intentaremos incrementar hasta que volvamos a la velocidad del equipo pero el cálculo de la capacidad del equipo eso es fundamental es fundamental ser capaz de calcular la capacidad del equipo ¿vale? eso es clave porque a partir de ahí me olvido de tiempo me olvido de si una tarea es más compleja que otra el equipo siempre estima todo en conjunto una única estimación por tarea que esté todo el mundo a gusto con esa estimación ¿vale? y la horquilla de dos a cuatro semanas esa es más o menos la entrega que yo al cliente le tengo que tener referenciado para que sepa que a las tres semanas más o menos yo le voy a entregar algo y yo mi capacidad es la que yo tengo que ir midiendo en esas tres o cuatro semanas las tres o cuatro semanas lo fijo mi capacidad es lo que tengo que ir moviendo ¿vale? yo más o menos creo que trabajo a 250 puntos perfecto voy a 250 puntos que veo que por la complejidad del proyecto por la tecnología que resulta que el equipo no es del todo experto en la tecnología resulta que el equipo en lugar de ir a 250 puntos que es a lo que iba en el proyecto anterior ahora no tiene esos 250 puntos para que bajar a la velocidad del equipo en este proyecto para que modificar el punto ¿vale? y darle al punto menor valor o lo que sea ya lo podemos hacer como queramos yo normalmente el punto es la unidad ¿vale? ahí no intento no moverlo ¿vale? lo que bajo es la capacidad del equipo evidentemente que es lo que hay que intentar mantener siempre al mismo nivel para cumplir con nuestros compromisos básicamente que es lo que queremos hacer ¿vale? Seba una pregunta dime perdón ¿y conoces de aplicaciones de Scrum en proyectos que no sean de IT? sí en el sector por ejemplo del marketing y la publicidad y demás se está trabajando muchísimo con Scrum se trabaja con Design Thinking por ejemplo para todo lo que es la parte creativa ¿no? de la campaña o de lo que sea y una vez que se define eso Scrum puro y duro pon, 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 pon nos marcamos nuestros objetivos nos metemos nuestros daily y trabajan hay muchas compañías que están trabajando los proyectos los equipos de marketing y publicidad están trabajando en Scrum por ejemplo en ingeniería también hay muchas empresas que están trabajando ya en Scrum quizás para todo nos sirve evidentemente ¿vale? es evidente que una empresa que se dedica a desarrollar una serie de dispositivos y tal habrá una parte que sí puede desarrollarse en Scrum y habrá otra parte que haya que hacerlo porque ya es la parte de producción que haya que hacerlo bien en Lean ¿vale? para seguir trabajando en ese entorno ágil ¿vale? pero que sea una metodología más orientada a la producción a la cadena de producción que a la parte de desarrollo por decirlo de alguna forma del producto pero todo lo que sea desarrollo de un nuevo producto ¿vale? que haya una parte creativa mínima esa parte de análisis y tal y después una parte ejecutiva operativa para llevar a cabo las tareas en todo sector en toda área donde quepa ese desarrollo de producto cabe Scrum y yo tengo ejemplos en ingeniería yo tengo ejemplos en la rama de marketing y publicidad donde hay equipos que trabajan en Scrum pero vamos perfectamente ¿no sé si estabas pensando en algún sector concreto o algo? bueno en la administración por ejemplo en la administración pública estaba pensando ¿en la administración pública en qué tipo de de desarrollo claro en lo que es administración electrónica ¿en administración electrónica? ¿pero en desarrollo de software? sí bueno en desarrollo de software cabe seguro en desarrollo de software cabe siempre o sea eso es la base el nacimiento de la agilidad viene por ahí bebe de Lean ¿vale? bebe de las fuentes de la filosofía de Lean pero el desarrollo de software es la base del manifiesto ágil ¿vale? entonces yo conozco muchos departamentos en la Junta de Andalucía el Ayuntamiento de Sevilla que trabajan los áreas de desarrollo en agilidad sin problema otra cosa es que estemos trabajando en proyectos de desarrollo muchas veces intentamos meter agilidad donde no cabe o sea si yo estoy en la consejería de educación trabajando con el Seneca ¿vale? que es un software que lleva ya años ¿vale? y que resulta que lo que no estoy implementando una funcionalidad nueva pero que tengo perfectamente claro lo que voy a hacer yo no voy a montar un proyecto en Scrum porque los los que están ahí los programadores o los técnicos tienen perfectamente claro cómo funciona tanto el software como la tecnología en la que está a desarrollar y lo que tenemos que hacer es poner en práctica poner en marcha una funcionalidad concreta que el cliente nos ha definido claramente porque todos conocemos perfectamente el programa el sistema y tal nos voy a poner a meterme una metodología donde por si viene algún cambio el día de mañana si no va a venir metodología tradicional y punto waterfall y tirar ¿vale? lo que tenemos que tener claro es que Scrum hay que adoptarlo en los proyectos de desarrollo de un producto de desarrollo de software donde haya cierta incertidumbre sobre el resultado final sobre el producto final que yo quiera o sea susceptible de que a lo largo del desarrollo se produzcan muchos cambios o el cliente pueda introducir muchos cambios ahí es donde cabe una metodología ágil que a día de hoy es el desarrollo de software en el 90% de las ocasiones ¿vale? ahora si estoy hablando de un organismo público con un software que lleva desarrollado 20 años y que lo único que metemos son pequeñas funcionalidades eso no eso ahí no no entra Scrum para nada ¿vale? eso yo no lo haría de hecho yo no lo he hecho ¿vale? es decir yo he ido a licitaciones donde una vez que me han explicado para qué era digo no, no no entro es que esto es un fracaso hacerlo en Scrum es un fracaso seguro ¿vale? porque no cabe porque se tiene perfectamente claro lo que se quiere y como se quiere eso es Waterfall son metodología tradicional no estamos hablando de otra cosa Sebastián una pregunta que te hace Manuel mira hablamos no solamente de esta presentación sino de muchas presentaciones el libro y tal muchas veces distintamente de tareas dentro del Spring y de historias de usuarios dentro del Spring ese es un gran problema exactamente como yo lo he visto ir digamos por cuestiones de clientes lo he trabajado de las dos formas de simplemente meter en el Spring las historias estimarlas con sus puntos y ir contándole esfuerzo de cada una de las historias y también he visto el caso y he tenido que trabajar el caso de desglosar las historias en tareas en micro tareas que son las que se estiman en esas menos de ocho horas a mí nunca bueno ya más que nada casi por pedirte que tú has visto unos proyectos en el club obviamente que es lo que es más eficiente que que dan mejores resultados de esas dos posibilidades pero de qué dos posibilidades de asimilar la tarea a dime dime de planificar en un Spring solamente lo que son puntos de historias de usuario con una descripción como tú has comentado antes de soy quién porque quiero esto para qué con qué beneficio pero eso en un Spring lo que se lo que se especifica en el Spring Backlog son tareas técnicas no historias de usuario las historias de usuario son requisitos y las historias de usuario entrarán en el Spring como requisito y habrá que desglosarlo en tareas técnicas no vale coger los requisitos enteros y decir venga esto Pepito parte con esto porque entonces no estamos trabajando en equipo si le asignamos un requisito completo a cada persona eso yo me he encontrado con consultorías que he hecho y dice no conseguimos que la gente trabaje en equipo y tal y cual y que resulta que no trabajaban con tareas trabajaban con requisitos y se asignaban requisitos perdona si es que la cuestión es aquí hacer fases totalmente solapadas aquí la cuestión es que análisis diseño implementación y pruebas vaya todo en paralelo que el analista haga análisis mientras que el programador programa mientras que el tester testea como vamos a darle un requisito entero a una persona entonces tiene que hacerlo del todo y la única forma de hacerlo es waterfall análisis diseño implementación y prueba no estamos trabajando en Scrum Scrum es fase totalmente solapada las tareas se tienen que dividir en tareas pequeñitas para que los programadores sean capaces de hacer su tarea de desarrollo el analista sea capaz de hacer su tarea de análisis el tester sea capaz de testear eso son micro tareas para que vayan en paralelo claro todo lo que sea coger grandes requisitos ¿hay algún requisito que sea de menos de 4 horas? lo dudo por mucho que lo dudo entonces el requisito si es mayor de 4 o 8 horas hay que dividirlo en tareas más pequeñitas de 8 horas pues ya que con requisitos dividirlo en tareas de menos de 8 horas y además cada requisito tiene que ser algo completo es decir algo que se pueda aprobar por decirlo de alguna forma algo que dé lugar algo entregable algo entregable efectivamente con lo cual no puede no cabe que esa no identificación lo que pasa que es muy cómodo requisitos no muy grandes asignarlo a una a una persona y tira para adelante pero eso así no estás trabajando en el clan tú tienes que coger las tareas los requisitos por pequeñito que sean dividirlos en tareas ¿vale? y dividirlos en tareas y asignar cada tarea al rol más idóneo para hacer esa tarea pero eso lo hará el propio equipo en su daily ¿ok? vale, vale vale venga, perfecto muchas gracias muy bien pues alguna pregunta más porque yo creo que ya no hemos comido el tiempo pero vamos ha sido ha sido muy productivo porque yo creo que que ha resuelto dudas fundamentales y lo que yo quiero transmitir más que nada es eso esa filosofía y demás Rosario son las nueve en pagar menos cuartos yo creo que la dinámica ya la dinámica básicamente era que elaboraréis un pequeño product backlog para elaborar una paella o sea que tampoco era muy complicado la cuestión era que entre todos decidierais cuáles son los tres, cuatro bloques de una paella pues si la compra de la materia prima el sofrito el no sé qué no sé cuánto con unos requisitos que da el product owner y que entre todos crearais esos bloques de valor para el cliente ¿vale? que es lo que al final que vamos a poner en práctica estas reuniones pero bueno con las dudas que han surgido y que realmente espero que solucionamos yo creo que mejor que eso que eso nada ¿no? pero las dudas al final no que las dudas al final pues lo que lo que hace que que sea mejor ¿no? y que lo claro estamos seguros que la gente que los asistentes lo han entendido y que y que bueno que lo que explica es súper útil que el que haya tenido dudas porque realmente ha trabajado lo ha intentado o lo ha sufrido como los los asistentes que han intervenido ¿no? que en sus carnes han sufrido pues estas incidencias estas cosas que le rayan ¿no? de la metodología ¿no? que esto es muy bonito decir así pero que después cuando lo pongo en práctica ¿qué pasa? con las cuando vienen incidencias de sprints anteriores y tal bueno pues esto yo creo que es lo importante de este tipo de seminarios o de webinar que realmente lo que me alegro es de que hayan surgido esas dudas y que espero haberlas resuelto la verdad es que ha estado muy interesante Seba dime nada nada te decía que ha estado súper interesante que es verdad que que es lo que decíamos un poco en el chat ¿no? que sabíamos que se estaba yendo de tiempo pero que lo que realmente aporta valor es ese tipo de dudas que la gente ya tiene que la teoría bueno pues la pueden más o menos buscar pero que a la hora de implementarlo es donde todo dice bueno espérate esto como lo hacemos ¿no? entonces bueno genial sí que es verdad que lo que te iba a decir no sé si es posible a lo mejor porque ahora que lo tenemos calentito y tal con el tema de lo de la dinámica que propones no sé si es posible que a lo mejor en un par de días o así pues a través de redes o como consideres nos pusiera algún ejemplo porque la idea es que la gente piense en la dinámica que si quiere pues intenta hacer un depozo tal y que luego tú si puedas comparta algún ejemplo que de otros ejercicios que haya hecho similares y que la gente vea hasta qué punto cerca de la idea ¿no? es lo que os iba a decir eres Elena ¿no? sí sí por la voz me sonaba te lo voy a renombrarme no te pude es que como no no te veo ahora mismo en el en esto de entonces esta dinámica es una dinámica que tengo yo más que elaborar por decirlo de alguna forma tengo enunciado tengo ejemplos de resultados y demás yo si quieres te puedo pasar a ti el enunciado y algunos resultados y demás tú se lo trasladas al resto como sabéis supongo que estáis más o menos fichados los que habéis asistido se lo trasladas a ellos para que como tú dices ahora que se tiene esto calentito pues se piense en la dinámica y se piense en cómo y que cada uno haga el ejercicio de cómo haría él eso ¿te parece? por eso te decía porque seguro que se ha quedado la gente ahí con ganas de ver cómo iba pues a mí ha encantado ya os digo se basa en que la idea era hacer el grupo en lo que un product corner diga cómo quiere la paella o yo quiero una paella del señorito o yo quiero una paella de espárrago o lo que sea y que el equipo se ponga a valorar ese requisito y empiece a subdividir ese requisito y empiece a explicarle bueno pero el arroz ¿cómo te gusta? que esté suertecito o que esté más duro que esté menos duro o tal y cual cualidad de que sacan que salgan cuatro o cinco requisitos que realmente le aporte valor al cliente ¿vale? y ahora después pues eso habrá que subdividirlo en tareitas pero eso ya me preocupa menos me preocupa que esa identificación de valor es la que me preocupa porque realmente el equipo tiene que volcarse en ese aporte de valor al cliente ¿vale? con lo cual te paso el enunciado te paso incluso tengo más de un ejercicio resuelto de esto con bueno aquí hay gente que la creatividad es inmensa y ha llegado a tener hasta actos en la playa de cincuenta comensales con y pidiendo de todo menos la paella pero bueno cada uno tiene su imaginación y es libre el producón además es libre de pedir lo que quiere por lo tanto y que introduzca los cambios que quiera y tal si queréis os paso ese enunciado os paso un par de ejercicios resueltos sobre la paella para que tengáis una idea de cómo enfocarlo y bueno que cada uno piense cómo lo haría él ¿os parece bien? genial pues no te preocupes que mañana mismo te lo envío pero eso sí que los participantes vayan pensando cómo quieren la paella sí sí esto es fundamental van a hacer ellos de product owner y de equipo al mismo tiempo bueno si hay alguno que sea compañero que esté aquí que sea compañero oye bueno mira vamos a hacerlo así el ejercicio entre los dos entre los tres y tal podría ser interesante correcto no te has atrevido a poner la tortilla de patatas por lo de con cebolla o sin cebolla pues empezamos que si es con pimiento que si son chorizos que si tal entonces es más complicado muy bien aunque aquí ha salido muchas veces lo de que la paella pero esa paella no es valenciana porque a eso le falta no sé qué hay gusto para todo bueno pues por mi parte agradeceros la atención y la participación por supuesto en el seminario y que aquí estoy y mi correo lo tenéis o sea que si queréis bueno lo habéis tenéis ahí si queréis también lo tenéis ahí puesto si queréis hacerme alguna consulta o cualquier cosa a vuestra disposición como siempre perfecto pues muchas gracias Sebastián gracias a vosotros muchísimas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias muchísimas gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego